Ayer en la rueda de prensa decía los funcionarios que estaban ahí de más alto nivel que esto se trataba de un asunto de seguridad nacional y nombraron prácticamente al joven Percival como el enemigo número uno del país y incluyeron 58 mil hombres de la Fuerza Armada a cazarlo. ¿A cazarlo? Bueno, hoy de lo que ha dicho el señor Percival aquí, el general Percival, hay que sacar lo siguiente... Testimonio unilateral, ¿no? Bueno, se quedaron las preguntas en el tintero, pero hay que ponerle atención a esto. Dice Percival, lo primero que dijo fue que él tenía información de que el presidente pidió la cabeza de su hijo. Eso... Eso es especulación. Pero espérate, espérate, espérate. Pero él dice que tenía información de eso. Si eso es cierto, es grave. Y si es mentira, como yo me inclino a pensar que es mentira, eso puede ser penado judicialmente porque ya ayer el presidente dijo a los altos militares que esto era una situación de seguridad del Estado. Entonces usted está atentando con eso. Ahora, usted se recuerda todas las veces que Mabel preguntaba, ¿y dónde está Percival? ¿Y dónde está Percival? ¿Y dónde está Percival? Ahora, Iván, ahora, ese último elemento que también no pudo contestarlo porque enganchó la llamada al distinguido amigo general de que esto pudiera ser unos jóvenes que están molestos y han empezado la revolución en el país, bueno, entonces... Aquí debería de haber ya unidades militares en la calle buscando al general Percival para que hable de la revolución e insurrección armada que encabeza a su hijo. Una cosa, una... Es una insurrección armada que encabeza a John Wayne, el hijo de él. ¿Por qué este desafío tan grande? No, jefe de vara. Perdón, perdón. El John Wayne de regulando pobre. Bueno, pues vamos a tener que irnos comerciales porque así no se puede. Oye, ¿cómo este señor, este equipo, desafía un centro comercial en plena Navidad a la hora pico? Habiendo tantos bancos, es mucho más fácil de robar, digo yo. Mucho más simple, vamos a poner la palabra simple. Pero están solos, que están incluso en lugares recónditos y que quizás tienen hasta más dinero que eso. Por eso es Chelito. Oigan, en Plaza Lama, en hora pico, con luces, o sea, ese desafío suicida. Iván, Iván, algo se oculta. O se siente muy protegido o está harto de vivir. No, Iván, es muy emblemático el caso de Plaza Lama, porque no estamos hablando de Plaza Lama de Santo Domingo Este o en un barrio marginal. No, es un lugar emblemático. Quienes van a esa Plaza Lama y eso también tiene un significado. Yo creo que esto debe esconder... ¿De hasta dónde llega la delincuencia? Claro, no es un problema ideológico. Debe esconder cosas sotebradamente. Evidentemente subyace algo que no logramos revelar. Subyace algo. De carácter personal, él, o de carácter vinculado a las mafias que se enquistan junto con la autoridad, con la policía. Ahora, yo quiero hacer un llamado, una comunicación, Iván, con el presidente de los derechos humanos, Manuel María Mercedes. Desde la madrugada, lo he reiterado, desde la madrugada un contacto, hizo contacto conmigo, de la posibilidad de la ubicación de John Percival Matos en la casa de un senador del sur. Quiero comunicarme con Manuel María Mercedes, que está dándole seguimiento a ese caso en específico. A mí, él tiene una información privilegiada que no la hemos, que la tenemos aguantada desde ayer por no tener una absoluta confirmación. Pero tiene esa información desde el mismo día. Mira, y esta que dice Gray, es cuestionable porque ningún senador se va a echar esta canana. No, pero es para que se entreguen. Es para que se entreguen. No, 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 es para entregarlo. Está bien, pero tú dices que manejan la información desde la madrugada. Este es un caso que no va a durar cinco minutos. Se entregó, el senador lo protege, lo lleva a la policía ahí, pero no es verdad que el senador lo va a cuidar. Yo te voy a decir algo. Desde la mañana hasta ahora. En la otra ocasión, perdón, en la otra ocasión, yo estuve en la comitiva que iba a entregar a John Percival. Y sabíamos por dónde andaba. Y yo iba a ir a la casa junto con los derechos humanos y la policía a entregar a ese muchacho. No se descarta que ahora puede estar en las condiciones parecidas y tenga que estar porque él en algún lado está. Y una cosa. Pero que el show no puede decir perdóname. Mira lo que pasa. Te voy a decir por qué puede estar en la casa de un senador. Te voy a decir por qué argumentación. Te voy a decir por qué.